La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 24 de mayo del 2019 viernes de la quinta semana del tiempo de pascua salterio primero hora nona dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno reina el señor allí donde ninguno ciñe corona que haya dado el mundo reina el señor allí donde la vida sin lágrimas es río de delicias reina el señor el compasivo siervo que en sus hombros cargó nuestro madero vive el muerto en la cruz el sepultado y con hierro sellado y custodiado cruzó el oscuro valle de la muerte hasta bajar a tumba de rebeldes fingía que era suya nuestra pena y en silencio escuchó nuestra sentencia pero reina el señor la tierra goza y ya se escuchan los cánticos de boda gloria al señor jesús resucitado nuestra esperanza y triunfo deseado amén aleluya 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 antífona del salmo 118 mi alma está pegada al polvo reanímame con tus palabras te expliqué mi camino y me escuchaste enséñame tus leyes instruyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas mi alma llora de tristeza consuélame con tus promesas apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad escogí el camino verdadero deseé tus mandatos me apegué a tus preceptos señor no me defraudes correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 25 hazme justicia señor que camino en la inocencia confiando en el señor no me he desviado examíname señor ponme a prueba sondea mis entrañas y mi corazón porque tengo ante los ojos tu bondad y camino en tu verdad no me siento con gente falsa no me junto con mentirosos detesto las bandas de malhechores no tomo asiento con los impíos lavo en la inocencia mis manos y rodeo tu altar señor proclamando tu alabanza enumerando tus maravillas señor yo amo la belleza de tu casa el lugar de donde reside tu gloria no arrebates mi alma con los pecadores ni mi vida con los sanguinarios que en su izquierda llevan infamias y a su derecha está llena de sobornos yo en cambio camino en la integridad sálvame ten misericordia de mí mi pie se mantiene en el camino llano en la asamblea bendeciré al señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 27 a ti señor te invoco roca mía no sea sordo a mi voz que si no me escucha seré igual que los que bajan a la fosa escucha mi voz suplicante cuando te pido auxilio cuando alzo las manos hacia tu santuario no me arrebates con los malvados ni con los malhechores que hablan de paz con el prójimo pero llevan la maldad en el corazón bendito el señor que escuchó mi voz suplicante el señor es mi fuerza y mi escudo en él confía mi corazón me socorrió y mi corazón se alegra y le canta agradecido el señor es fuerza para su pueblo apoyo y salvación para su ungido salva a tu pueblo y bendice tu heredad sé su pastor y guíalo siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya 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 lectura breve de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo quinto tirad fuera la levadura vieja para que seáis una masa nueva ya que ahora sois panes ácimos pues cristo nuestro cordero pascual ha sido inmolado así pues celebremos nuestra fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y perversidad sino con los panes ácimos de pureza y verdad quédate con nosotros señor aleluya porque ya es tarde aleluya oremos señor concédenos realizar plenamente en nosotros mismos el misterio pascual para que la alegría que experimentamos en estas fiestas nos dé una fuerza constante que nos lleve a la salvación por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios Sancto su ya 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 y y ya Amén.